Llegaron los aliados a comerse las mosquitas. ¿Ves a la arañita? Ya descubrió que hay muchas mosquitas acá y ha venido a vivir. Entonces pronto voy a tener mi población de arañitas comiéndose mis mosquitas. Ahora necesito algún bicho que se coma las mosquitas blancas que están plagando a la Luisa. Gracias por ver el video.